Amén. 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 Saliendo de ahí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Una mujer cananea que había salido de aquel territorio, gritaba diciendo... ¡Señor! ¡Hijo de David! ¡Ten piedad de mí! ¡Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio! Jesús no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban... ...despídela, porque nos persigue con sus gritos. Respondió él... ¡He sido enviado a las ovejas perdidas de Israel! La mujer se postró ante él... ¡Señor! ...le dijo... Él respondió... No está bien... ...tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, señor. Repuso ella. Pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió... Mujer... ...grande es tu fe... ...que te suceda como deseas. Y su hija quedó curada desde aquel momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!